Johnny, ¿qué haces? Tomo el sol ¿Cómo puedes tomar el sol si estás en tu casa? Es que estamos en una playa Pero eso está en el juego, aquí estamos en una habitación Ya, bueno, pero a mí me gusta ponerme así Pero Johnny, ni siquiera te quitas la camiseta para tomar el sol Bueno, cada cual se toma el sol como quiere, ¿no? Yo te digo tú cómo te tienes que tomar el sol Yo soy un papel, no tomo el sol Bueno, ahí me has pillado ¿Quieres dejar de ser el imbécil y ponerte a jugar? Que estar aquí ya los Game Roomies esperando a que juegues Es verdad, si estáis ahí ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Joey BF Games Room Aquí con Mario, Luigi y Paper Jam Bros De nuevo con nuestra querida aventura de Mario, Luigi y Paper Mario Perdonadme las gafas de sol, pero la verdad que para estar completamente en enero Aquí estamos en una temperatura muy agradable En el mundo de Mario, Luigi y Paper Jam Bros Que estamos aquí en una playa paradisíaca Que es donde nos quedamos en el anterior vídeo Que la verdad que está bastante, bastante entretenido Y la verdad que se me había pegado ya el tema de ir por ahí Con bañador y con gafas de sol para tomar el sol Así que con vuestro permiso no me las voy a quitar hasta que no terminemos de jugar en esta paradisíaca playa Vamos a ver, nos habían contado que teníamos que... Quiero recordar que nos habían contado que teníamos que buscar a más toads de papel Así que vamos a darle caña Un momento... He pisado a dos chip chip así al azar ¡Tú! ¿Y ese pinchón de dónde sale? ¡Lonco! Al pinchón tenemos que darle... Tenemos que... ¿Con qué le podremos pegar? Porque si es aéreo no le podemos dar con el martillo Pero al tener pinchón no le podemos dar con el... Con el... con el saltar, ¿no? Pues tenemos que hacer... Algo tenemos que hacerle, ¿no? Pues sí, pues algo tenemos que hacerle En el momento vamos a matar a los chip chip Lo voy a pensar, eh Le voy a hacer un ataque tándem de fuego Con Luigi Y... Voy a probar... No creo que le haga daño Voy a probar el martillo que les hace daño a todos A ver... Un, dos, tres, 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 tres Ahí está Muy bien, efectivamente no le ha hecho daño al ser aéreo Vale, muy bien ¡Oh! Hemos ido los guantes de ataque ¡Qué guapo! ¡Ey! ¡Se van! ¿Qué es esto? ¡He ganado sin querer! Pues muy bien ¡Ja, ja, ja! Pues muy bien, estupendo Luigi está a puntito de subir Perfecto Eh, vamos a buscar... Estaba por aquí la... La zona de los laquitus Así que... Vamos a ver... No sé... Podré hacer... Podré coger esto con el... A ver... A lo mejor me puedo enganchar A lo mejor... ¡Oh! Sí, me puedo enganchar Vale, perfecto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Eso no lo sabía ¡Qué guaper! A ver... ¡Sí! ¡Sí! O sea... Vale, no esperaba eso Pero... Eh... Mira, tres Koopa Troopas Bueno, eso es fácil Tres Koopa Troopas es fácil Vale, ahí está Vale, vamos a darle caña Mmm... Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Martillo Martillo a los Peppers He conseguido unos guantes de ataque Sí Debería equipárselos a alguien Quizás a Mario Pierde un turno Puede estar arrugado Ah, vale, perfecto ¡Ah! Es la alcacía del martillo Es verdad... Si me hubiera un bebé Venga, dale caña Pim, pa, pim, pa, pim Ahí está... ¡Toma ya! 15 a cada uno Muy bien A ver, cuidado Oh, iba por Luigi el primero, tío Siempre... Siempre me... Me confundo al saltar Vale Eh... Voy a darle con el martillo Al que está arrugado Y así le acabo de eliminar Me imagino ¡Pam! Toma 22 fuera Muy bien Y... A ver ahora A ver... ¡Uy! Venga, este ha ido por Mario primero Vale, o sea Los Koopa Troopas normales van a por Luigi Y los Koopa Troopas de papel van a por Mario Perfecto Muy bien Pues venga, vamos a darle engaña Y... Vamos Muy bien 33 fuera Estupendo Y martillo de nuevo Y... Y a ver qué tal ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué tonto! Eso me pasa por no... Por no mirar Eso me pasa por no mirar ¿Qué pasa aquí? Todos los cables están enredados Johnny, tío Tienes todos los cables por ahí liados Madre mía ¡Ya te vale! ¡Johnny, ya te vale! Tienes todos los cables liados Venga, va Dale caña ¡Aaah! Ahí está Oje, qué poco, tío Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Venga, adelante ¡Uy! ¡Pim! Ahí está ¡Olé! Así que este sol de justicia Que no me deja... Que no me deja hacer nada Venga, vamos ¡Uh! Subí de nivel con Luigi Vamos ¡Pim pa pim pa pim! ¡Pim pa pim pa pim! ¡Pim pa pim! Bien Rango Boomerang A ver Luigi me dijisteis Que lo mejor es que tuviese más defensa Así que... Máximo puntos estrella más 10 No Solo puede ser un personaje La mayoría solo puede ser un personaje Así que... Voy a poner más equipo Que yo creo que puede venir mejor Y le pondré equipo de defensa ¿Vale? Y... Por ejemplo tenía uno... Que los guantes de ataque Bueno, no son de defensa Pero podemos a... Podemos añadirle algo Que le dé defensa extra Vamos a... Vamos a probar Vamos a ponerle... Vamos a ponerle así Alguna cosita nueva a Luigi ¡Mmm! Luigi, Luigi, Luigi A ver, pero en la segunda parte Le voy a poner... Unos guantes fuertes Que le sube la defensa 5 O una salsa champi defensa Que aumenta temporalmente tu defensa Cuando te comas un champiñón Ahora para los guantes fuertes Así va más directo ¿Vale? Muy bien Estupendo Y tengo aquí nuevo Los guantes de ataque Que suben un 10% el ataque Esto me puede venir bien Quizá para Mario Que tengo la medalla polivalente ¿No? A ver... Oh, le sube 5 el ataque Pero le baja la defensa Y la velocidad Se los cambia por los pantalones de carga A ver... Vamos a ver si se los cambio por... Uy, que no quería hacer eso ¿Qué les había puesto? Los pantalones de recarga, ¿no? A ver... Y la medalla polivalente... Mmm... Vale, no Pues me voy a quedar... Me voy a quedar con los pantalones de recarga Que me parece a mí que eran mejores O los guantes de ataque No, me voy a quedar con los guantes de ataque Sí, me voy a quedar con los guantes de ataque Me gustan más Me gustan más los guantes de ataque Y venga, vamos a darle caña Eh... Eh, aparte de... Ay, bien, muy bien Muy bien, vamos a ver ¿Por dónde vamos? Vamos a ver Tenemos que buscar a los... A los laquitus Que... Que me he quedado con que... Están aquí cerca Pero no los he encontrado No los he encontrado Champiñones por tres Bien, bien, bien Me gusta Eh, paso de ti Paso de tu culo Vamos a buscar laquitus No puedo subir por ahí Bien Aquí podrá pasar paper Oh, paper Estás dentro No te veo Es una... Oh, un supercarmelo Qué bien Un supercarmelo Venga, vale Eh... Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos por aquí Esto... Esto lo pueden hundir Seguro que sí Seguro que esto lo puedo hundir No puedo... No lo puedo usar ¿Por qué? No puedo usarlo Oh, me ha timado Me ha timado Venga, va Pues seguimos por aquí Vamos Toma Ole Pues podemos Tenemos que ir Por dónde Aquí hay un puente Al puente tenemos que subir De alguna manera Seguramente por aquí A ver Bien, 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 bien Vale, ole Perfecto Oh, mira Aquí también se puede meter paper Paper, te puedes meter por aquí Paper, ¿me haces el favor? Gracias Oh, un superfruto Perfecto Venga, vale Eh... Continuamos Tenemos que llegar a la casa de los Lakitus Pasamos el puente Normalmente cuando pasamos un puente Suele pasar algo... Suele pasar algo horrible Así que... Vamos a ir con cuidado Bien, 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 bien Dale caña Vamos Bien, bien, bien Ole Ole, chaval Perfecto Uh... Como pasamos de todo Aquí está los Lakitus Venga, va Vamos a ver Quiero misiones para rescatar todas de papel A poder ser todas las que tengas A ver Este selecto es más nuevo de todo el reino champiñolo Acabamos de inaugurar Como comprenderás por ahora Os ofrecemos servicios básicos Volvemos más tarde cuando estemos Que me cuentas Vaya, si se nota que estéis asesos Pues que si Eh... Que si Eh... Necesito 65 todas de papel ¿Estamos enfermos? ¿Estamos enfermos? ¿O qué, tronco? Venga, va Pues venga Vamos a darle caña a los todas de papel Muy bien ¿Listos? ¡Ya! Vale Tendré que... Sí Vaya No quería luchar Bueno, a lo mejor tiene algún todas de papel A lo mejor tiene algún todo de papel Y... Y lo... Y lo... Y lo puedo salvar Por así de risas, ¿no? ¡Toma ya! Ah, tomamos algo 53 Chaval, qué ostión Le invito una ostión que saca nuevo Venga Vamos ahí con el martillo Viva, 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 viva Ahí está ¡Toma ya! A ver si Paper sube rápido Y le podemos añadir Algún... Algún... Algún ataque nuevo Eh Que de esto me acuerdo ¿Ves? Tenía un todo de papel ¡Lo sabía! Sabía que tenía un todo de papel Muy bien, Johnny Me ha salvado a un amigo de papel ¡Perfecto! Vamos, Paper A ver si... A ver si sube Paper Mario Paper Mario siempre sube el último, tío Muy triste ¡Hala! Que no me cuentes tu vida Que ya sé que te hemos salvado No me cuentes... No me cuentes más milongas A ver A este tenemos que atrapar corriendo Vale Eso a priori es más fácil A priori, claro ¡Uy! Pero si corre un montón no me va a dejar Venga Vamos Vamos Hace... ¡Eh! Ahí está Toma Te atrapé, chaval ¡Hala! Eliminado Muy bien Cuando alguien mira por mí Solo me se me ocurre correr Gracias por cogerme Y ayudarme a calmarme ¡Pfff! Que tontería más gorda Que tontería más gorda Vamos, chavalín A ver Estos que están en pompas ¿Cómo lo hacemos? Y estos que están en pompas Como... Esto no me han enseñado, ¿eh? Esto no me han enseñado En la academia De todo el papel ¡Uy! ¡Loco! Ah, mira Ah, ya sé cómo va a ser Vamos ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Toma ya! ¡Hala! De cinco en cinco ¡Ja, ja, ja! De cinco en cinco Vale, a ver Tendremos que saltar De alguna manera Por lo que imagino, ¿no? A ver Aquí podemos hacer algo Quizás O llegar de alguna manera O algo A ver No, no llego No llego No llego A ver A lo mejor con el A lo mejor con el Con el La grie Con la cosa esta del Y A ver A ver ¡Eh! ¡Ahí va! Te he pescado ¡Ja, ja, ja! Te he pescado Maripezcado, chaval ¡Qué bien! Venga, va Perfecto Eh... Pero a los que se suben Para arriba A lo mejor Los tendré que atrapar igual A lo mejor desde lejos Cuando bajen He visto ese que bajaba En cierto momento A ver A ver No puedo ir con Con los tres Ya como he hecho Es que siempre lo hago Vale, sí A ver Ven aquí Aquí, please Porfa Venid Venid Agachaos Uy A ver Hola Nos alcanzo A ver Voy a alejarme un poco Que he visto que antes se ponían Se ponían en el suelo A ver Si se ponen en el suelo En algún momento dado ¿Te gusta otro o qué? ¿Esto es vacileo? Van de vacileo por la vida Van de vacileo por la vida Pues nada Pues no será así Vamos a pensarlo Vamos a ir por otro lado Y ya luego pensamos En el momento llevo 8 de 20 Vamos bien Este seguro que tiene Este cupa trupa Tiene cara de tener Algún toad de papel Venga vamos Dale caña Dale candela Dale candela Bien, bien, bien Ole Pam En tu cara No le eliminamos Pero le hemos hecho bastante daño Venga bien Ahora ahí Pin, pam, pin, pam Pin, pam Hago por algo Ole, uno eliminado No tenía No tenía toads Pero bueno No pasa nada Y ahí está Toma ya Eliminado de todo Pues no tenían toads Bueno, pues no tenían La cara no me ha No me ha funcionado No me ha funcionado Mi Mi perfecto Mi perfecto Identificador de caras De gente que tiene Todas de papel Vale ¿Qué mierda? ¿Y cómo hago esta mierda? A ver Vale Me imagino que será poniéndose así A ver Vale Tengo que Tengo que ver la sombra Vale Venga Perfecto Vale Veo que por la sombra Pues puedo ver dónde están Pero solo son dos ¿No? Sí, solo son dos Vale Solo eran dos Vale Siguiente Koopa Troopa Que este Este tiene que tener Todo el papel seguro ¡Toma ya! Ole, ole, ole Venga Vamos a Vamos a A darle un buen martillazo No sé si hace más daño El martillo O el O el salto No sé La verdad que siempre Voy dando a lo que me apetece No os penséis Que os lo pienso Vamos Ahí está Zasca Toma ya Ole, chaval Le hemos dado para el pelo A ver A por quién viene A por quién viene Va por Mario Ven aquí Que te reviento para el pelo Toma ya Eh Ahí va Me la ha devuelto Qué guapo No espero ahora que me la devolviera Bueno Con esto ya yo creo que lo eliminamos Bien Y tampoco tenía todo de papel Wow Solo el primero tenía todo de papel Bueno Vamos a ir a Paper Eso me gusta Vamos a ver que le podemos poner a Paper Mario Paper Mario tiene más habilidades Porque creo que le puedes poner copias extra Y eso está guay Eh Por ejemplo le puedo poner Más vida Más defensa Más velocidad Más bigote Equipo más uno O máximo puntos estrella El día tiene un equipo más uno Así que de momento yo creo que no me hace falta Le voy a poner Le voy a poner más Más puntos estrella yo creo ¿No? Sí Máximo puntos estrella Así Máximo puntos estrella Perfecto Sí Así podemos utilizar más cartas Que para los jefes sobre todo viene muy bien Así que venga Vamos a darle caña Muy bien Muy bien Rango Bomberang Puto amo Puto amo chaval Muy bien A ver A ver A este tenemos que correr para atraparle Los azules siempre son Siempre son de estos Que no quieren que los atrape Los tienes que Los tienes que agarrar Eh Que lo había pillado chaval Me han timado Eh No me times No me times Ala Te agarré chaval Te he agarrado Pringado Muy bien Vale Estupendo A ver Aquí Se había levantado uno Que lo he visto He visto ahí un toad de papel escondido Pero o sea Está como que se había agachado Venga bien Eh Martillo Venga Perfecto Toma ya Ah ya tienes 35 Uh Toad de papel Salvado Bien 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 Con este creo que ya nos hacemos No sé cuánto llevamos ya Un puñado Llevamos ya un montón A ver Vamos a darle con Con el martillo Ahí está Uy He fallado por uno He fallado por uno Que tonto Venga va Dale caña Ahí está Toma ya Toma ya chaval Que bueno Venga va Seguimos subiendo de nivel Y hemos salvado un toad extra A ver Que alegría Ya creía que esta pesadilla No se acabaría nunca Que sí Que no me cuentes tu vida Llevamos ya 12 con este Estupendo Y prometo que he visto Que aquí uno se ha escondido Lo juro por mi vida Vamos Bien Venga venga va Va Martillo Dale caña Ahí está Toma ya 35 Muy bien Y martillo Con paper Los eliminamos así Con tranquilidad Toma ya Muy bien Y por último Oh mira Un ataque Vale va por paper Paper a priori Es más fácil Que devuelva el golpe Puesto que Puesto que como tiene más copias Pues es más fácil De que le eche fuera Bien 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 Venga va Perfecto Vamos Muy bien Estupendo Esto quizás Lo podemos levantar Con el martillo ¿No? Así Desde lejos ¿No? Pues juraría Que aquí había algo Juraría Que aquí había algo Vale A ver A este Tenemos que alcanzar Quizás Quizás Vale Es con el Es con el La cosa esta Con El El Alto Este Ahí está Muy bien Vale A la que se ponga Tiro Le cazo ¿No? Toma ya Pescado Pesca Muy bien Muy bien Hurra Que bien que me habéis Acogido Estaba flotando la deriva Durante días Que guapo Venga va Me quedan Siete Y de verdad No tengo ni idea De hacia donde Se pueden haber metido O donde O donde podemos ir Voy a ir para otro lado Vale Aquí he visto un montón Pero es que De verdad No sé Cómo se pueden coger A ver De verdad Que no sé Cómo pueden cogerse Este imagino Que con el Que con el La cosa esta A ver A priori No debería ser muy complicado Vamos Eh Será posible Ahí está Te pesqué Chaval Te pesqué Bien 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 Vale A ver Ahora con Con cuidado Vale Y no llego No llego Aunque esté Vale Aunque no esté lejos Prefiero No llego No llego Tío Y no puedo saltar Así que Así que De alguna manera Tiene que ser De alguna manera Tiene que serlo Es que he visto Antes que bajaban Pero No Ahora no bajan Tendré que hacer algo Hmm Algo tendrás que hacer Johnny No seas tonto Nada así Bueno Pero no sé El que Hmm A ver Y quizá con el martillo Vamos a probar Con el martillo Vamos a probar Con el martillo A ver si el martillo Hace algo Toma ya Vamos Toma ya No exploto ni nada No A ver No Uy Y se rompo esta piedra Toma ya No va a poder romper Bien Eh Casi los pillo Casi los pillo Venga 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 Uno lo he cogido Vale Vale O sea Tengo que estar Tengo que estar Como cerca ¿No? Por lo que parece Para que vayan bajando Vale Bien Ah mira Entonces no es tan complicado Pensé yo que Pensé yo que es que no bajaban Tronco Venga va A ver Eh Ay no te escapes Bien Vale Vale Me quedan No sé cuántas llevo Me quedan tres ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? No puedo ir por ahí A ver Por aquí abajo Eh Tranquilo Tranquilo pescado Ahora vengo y te mato No te preocupes Oh Ese brilla ¿Por qué brillan? Están brillando El tronco Eso no sabía yo No sabía yo Que brillasen Vale a ver Eh Vamos a darle caña Vamos a darle caña Con ataque estándar No ataque estándar No le va a dar El de la concha Y Vamos a probar el de Vamos a probar el de El de El ataque cohete Que me habéis dicho Cuál es el truco Que es que Hay que escuchar Cuál habla después Que es el que cae primero El que habla después El que el último que habla Es el primero que cae A ver Así que vamos a probar A ver A ver Muy bien Uy 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 Vale es un poco complicado Vale Vale pero si Es verdad que se le escucha Es verdad que se le escucha Oye pues mira Ya he aprendido algo nuevo Vale pues vamos a Con Con paper vamos a saltar Vamos Pim pam Pum pam Pum Pam Ole Muy bien Y con Luis Y se va Ese no es Ese es el capa siempre No me logro matar Yo quería matarle Ojo Vale Pues este no tenía nada Pues pam ¿Dónde están los tres que quedan? No lo sé No sé dónde están los tres que quedan A ver Porque no hay ningún huequecito Donde sepa meter paper Ni nada por el estilo ¿No? A ver ¿Y es esta casa ahí? No la han dado Oh mira aquí Oh aquí 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 hay uno Que te he pillado Que te he pescado Con el carrito de helado Ven aquí ¿Dónde estás escondido? Pues menos mal Porque tenía mucho miedo Que nunca había salido De mi escondite Vale pues Creo que había otro Escondijo Donde se podía meter Paper Mario Así que seguramente Allí haya otro Vamos Y juro que he visto Antes a uno Levantarse de ahí Pero no sé si sería el Sería el mismo Que salvado Luego de la Del enemigo ¿Veis? Mira aquí hay otro Vale Perfecto Ven aquí Que te salvo Que te venga a salvar Todas de papel Todas de papelito Que te venga a salvar Que bonita sorpresa Que bonita sorpresa Venga va Dale caña Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Y vale Me queda uno Me queda uno Juraría que era por aquí Cuando he visto antes Pero bueno Sería entonces Es el que yo Pero es que no me puedo Ir por aquí Así que ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde leñes andará? El todas de papelino Papelín Papelín Todito Te busco No te encuentro ¿Dónde puedes estar? Que no te veo A ver ¿Estará por aquí? Por aquí no Vale Ya estoy dando más vueltas Puño tonto A ver No puede ser Yo juraría que sí Es que juraría que era aquí A ver Esto ya lo he probado creo Y no se levanta Ni hace nada raro A ver No Y esto A ver No esto tampoco vale para nada A ver Eh Esto se Esto se mueve Toalla Toalla Y si corro Y lo he visto A ver No No vale para nada Vale Y pues Esta también se mueve Pues a lo mejor Esta en alguno de estas ¿No? Si le doy Si le doy candela En alguna palmera O algo A ver ¿Dónde estará el último todito? ¿Dónde estará el último todín? Todito No te encuentro todín No te encuentro Desocúltate Desocúltate Que no te encuentro Aquí no hay nada Además de Chip chips Déjame Déjame en paz Déjame en paz Oh mira aquí 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 estás seguro Vamos Toma ya Te encontré No te podías esconder de mí Pues menos mal Porque había tenido tanto miedo Que nunca se me hubiera Este es lo mismo Que me ha dicho el otro Muy bien Pues venga Misión completa Oh yeah Oh yeah Completado Completadísimo Chaval Puto amo Muy puto amo soy Eres el puto amo Johnny Eres el mejor de todos El fucking boss El fucking crack Madre mía Gracias 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 Paper Johnny Yo también te quiero mucho Vale Conseguimos 10 monedas Todas he rescatado 65 más 20 Vale Tengo 85 en total Y son Necesitaba 65 no Que no se os olvide Guardar la partida Vale Vale tranquilo No te preocupes Tienes más misiones De todas Se nota que sí Que ya sé que tengo Vale aquí está La pandilla del Icoguis Todas he rescatado 85 Pero es que no sé cuántos No recuerdo cuántos me habían pedido No recuerdo Bueno vamos a Vamos a Vamos a conseguirlo Ya que estoy Patrulla del Icoguis Del Icoguis Que seguro que Seguro que viene bien conseguirlos Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hostia tú Que están ahí todos Pirando Tu 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 Vale ¿Listos? Ya Vale ¿Qué tengo que hacer? Que no me vean Por lo que Por lo que me ha parecido Vale Vale Uno Vale son 15 Y si me ven Voy a dar por hecho Que tres veces Pierdo Vale Vale ¡Eh! Locos ¡Eh! Vamos Vale Vale va Eso es fácil Eso ha sido fácil Bien Esto es como Metal Gear Pero a lo tonto Venga Chun 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 Vale Si hago ruido Se dará la vuelta Y me verán ¡Ja ja! Que bueno Venga Pasa vosotros ¡Eh! No me habéis visto No me has visto nada No veis No veis ¡Eh! Toma Os resuelvo en vuestra cara Chaval Madre mía Madre mía El mayor super espía De la historia soy ¡Eh! No me habéis visto ¡Oh! No me has visto ¡Eh! Tranquilo No corras No corras tanto No te No te emociones No te emociones Vale Cuidado con ese Que no sepa A dónde va a girar ¡Madre! Me han visto Me han pillado Me han pescado Me han pescado Me han pescado Me han pescado Vale Me han visto una vez Vale Vale Bueno Pero al menos No tengo que voy a coger Los toads Eso está bien Eso está muy rico Vale Con cuidado Bien Vale Ya le escapo de ese A ver ¡Eh! No me veis No me veis No me veis Vale Perfecto Venga Estos son fáciles No me ves Pringao No me veis Pringadillos Paso de vosotros Si Si realmente Si se quitasen los 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 prismáticos Me verían Porque obviamente Con los prismáticos Ven menos A ver Con cuidado Que estos son los que me han visto antes Vale Vale Este está desprotegido Pues ahora le cojo Pues le cojo que está desprotegido Uy este Y este también está solidario ¡Ole! ¡Ole! Dos más A ver Cuidado con este Cuidado con este Que está ahí Vigilante Me lo llevo Hasta luego Lucas Vale Ya llevo nueve Eh ¿Para dónde tengo que ir ahora? ¿Para dónde tengo que ir ahora? Vale He visto que arriba había otro camino Vale A ver Venga Eh Bien Bien Cuidado Por arriba había otro camino Y por aquí también hay más zona A ver ¿Por aquí habrá más? Sí Madre Eh ¡Ole! Madre mía Como ladroneo Como ladroneo Eh Como ladroneo No diré Eh Todas El puto amo El puto amo El puto amo Madre mía No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo 11 de 15 11 de 15 Vale Eh Voy a ir por los de Por los de detrás Por la parte de atrás Que me faltaba una zona Por ver Que yo creo que va a ser La zona en la que En la que va a haber Todas Antes de llegar a esta zona A aquella zona Que es el final Que parece ser la más difícil Vale Venga va 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 Madre mía Como os esquivo ¿Veis? Esta zona Me faltaba uno Vale a ver A ver Eh 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 Madre mía Madre mía Madre mía Puto amo El puto amo Chaval Madre mía No me lo creo ni yo Chaval No me lo creo ni yo Vale Eh Vamos a ir ya Tengo 12 Me faltan 3 Se podrá ya ir a la zona En la que Será ya en la zona En la que En la que he visto Antes que había ahí Como un pelotón De De side guys Ay Madre mía Madre mía Como me escapo Como me escapo Uh No me lo creo Vale ahí hay uno Vale aquí hay otro Me faltaría un tercero Venga va Va Con cuidado Eh Eh Vamos Venga Me la juego Ahí está Conseguidos los 15 Muy bien Muy bien He salvado todos los toros de papel Puto amo chaval Metal Gear Mario Me llaman Lástima que haya fallado Esa primera vez Pero me ha molado Me ha molado mucho esta misión Estaba muy 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 chula Muy lograda Que guapo Vale Nos ponemos ya con 100 Y no sé cuánto necesitaba O sea La verdad que ni me acuerdo De cuánto me habían pedido Que necesitase Vale buenas noticias Que te pasa Que me cuentas Con tu vida Como ya habéis rescatado Suficientes tolas de papel Podemos empezar a construir el barco Genial Perfecto Justo lo que buscaba Perfecto Vale Ahí lo tienes Vaya somos un regimiento Con tanta mano de obra Terminamos el barco enseguida Esas son las personas de papel Para vosotros Manos de obra Me he amenazado todos Pasamos luego por el muelle Vale El barco estará listo En cuanto se suméis por allí Perfecto Pues ahora Ahora vamos Ahora vamos para allá Venga compañeros A currarla Ahí está Se encarga La tropa de papelines ¿Esto qué es? ¿Esto no? ¿Pasa algo con aquí? Por el momento Esta tubería está bloqueada Porque lleva a Ah un sitio Vale Pues nada Volve más tarde Si nos importa ¿Y tú? ¿A ti qué te pasa? ¿Queréis volver a probar Alguna misión de la que ya conocéis? No No quiero nada No quiero tus misiones No quiero tus misiones Lo siento Pero no necesito tus misiones Ahora mismo Pues nada Pues nos vamos de aquí Vale En el muelle Me ha dicho O sea Donde encontré Al toad este La primera vez Vale Pues el muelle No creo que sea por aquí Además creo que esto estaba cerrado ¿Verdad? Ah no Pues ahora está cerrado Voy a mirar que hay por aquí Solo por pura curiosidad No sé No sé si es por dónde tengo que ir o no Pero vamos Yo Yo miro por gusto Por placer A ver Porque no puedo ver A ver Sí Sí puedo Ah mira Puedo mirarlo ahora Vale Pensaba que no podía mirar En la pantalla de abajo Pero sí Pero sí puedo Así que Lo vamos a Lo vamos a hacer así A ver Pantalla ¿Cómo se hace esto más grande de nuevo? A ver Eh Ah vale Vale Ya lo he hecho Vale Perfecto Eh bueno Pues vamos a ir al muelle Y vamos a ver que nos encontramos Ya Investigaremos esa zona en otro momento Eh Madre mía Me escapo de todos vosotros No me generáis problema ninguno Uh Uh Ole Vale Necesito llegar hasta aquí Es que te veo Anacleto Ven aquí Que te meto Vale Tachán Jaja Muy bien Pues nos vamos Mira 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 como va Su ritmo Jaja Van en torre Me encanta Eh Sigue siendo torre Que guapo Venga va Perfecto Perfecto Oh voy a recuperar Los puntos tan Muy bien Aunque no os he usado Pero bueno Da igual Jajaja Y están aquí Oh ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? El barco ya está listo Es una obra maestra Y navega que da gusto Jajaja Muy bien Subid y poneos cómodos Hola Que barco más whopper Jajaja Barco de cartón Me encanta Por fin podemos salir de esta isla ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo? ¿Quiereis a ver si iremos con vosotros? Lo verdad es que hemos encontrado otro medio de transporte ¿What? Sí, sí Nosotros nos encargamos de llevar a todos los todats al castillo de Pitch No os preocupéis Si tuvimos la suerte de taparnos con un Lakitu mientras construyamos el barco Pero si estaban en la esta de Lakitus, tronco Yo también me dirijo al castillo Así que podéis aprovechar el viaje para llevaros Ah, pues muy bien Muchas gracias por todo y navegas con cuidado Vale, o sea que el barco es para nosotros solos Bueno, pues a qué empezamos ¿A qué esperamos? Estad velas ¿Eh? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a Luigi? ¿Dices que hay alguien más que quiere unirse a la travesía? ¿Qué? Oh, todas son normales Todas de carne y hueso Ah, ningún problema Ah, bueno Pues los todats normales que sí Que se metan ¿Vamos a la paper maria de vela? Dime que no vamos a la paper maria de vela Sí, vale, o sea la paper maria de vela Es la vela paper maria Mario, que os habéis olvidado de mí Esperadme Se han olvidado del pobre todo el amarillo Vale, pues nada Pues nos vamos en barquito Hasta la zona del castillo peach ¿Sí? Quiere toda pinta, ¿no? ¡Viva! Ya estamos de vuelta ¡Qué alivio! ¡Qué guapo! Muy bien ¡Yupi! ¡Mirad este cielo azul! ¡Vamos! Aspirad Aspirad el aroma a estos pastos Bueno, aquí ya no necesito la caja de sol Ya no están en la playa, ¿no? Así que vamos a ponernos otra vez Con las capitas normales ¡Oh, chicos! Se os ve de nuevo Se os ve ya no en negro Es tal como recordaba, ¿eh? Sí, eso no lo recordaba, sí Vale, han cambiado algunas cosas El mundo entero está patas arriba Chicos, ¿podríais ir al castillo de peach a asegurar de que todo está en orden? Nosotros íbamos también Pero antes necesitamos descansar un poco Pues muy bien Pues estupendo Pues bueno, pues ya hemos salvado a los Toas De las islas estas paradisacas Donde estaban presos de los Koopalings Y hemos logrado volver hasta el castillo de peach Así que veremos Veremos qué es lo que nos depara en el castillo de peach Que seguro que se nos lia alguna No, vamos Lo tengo más claro que el agua Que nos va a tocar a pasar algo La verdad que sí, Peiper Sí, seguro que algo Seguro que algo sucede Puesto que Puesto que muy bien nos ha salido todo Nos ha salido todo muy bien En este capítulo Y la verdad que eso normalmente no pasa, ¿verdad? No, la verdad que lo más normal Es que nos encontremos con algún problema Así que nada chicos Espero que lo hayáis pasado muy bien En este nuevo capítulo De Mario & Luigi Paper Jam Bros Espero que lo hayáis pasado genial Dadle a like si os ha gustado Y espero que nos veamos En los próximos capítulos De Mario & Luigi Paper Jam Bros Que la verdad que el juego está muy bien Y me lo estoy pasando genial Yo al menos jugándolo Y... Paper Johnny también, ¿verdad? Sí, mira cómo bailo ¡Uh! 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 Que él Es el mejor, es el mejor Así que nada chicos Espero que lo hayáis pasado genial Un like Si os ha gustado Suscribiros al canal Para más Paper Mario Paper Johnny Paper todo Y sobre todo Eh... Darle a like al vídeo Si os ha gustado En general Que la verdad que Empiezo de cijipolleces Y no paro Así que nada Yo por ahí me despido Y hasta la próxima Y yo también me despido ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.